La compañía de la colectiva La compañía que tiene su sede en el Alto ha creado esta obra de teatro que vamos a ver que es una obra que nos presenta los títulos que tenemos en el librero La idea es que esto va a estar aquí y que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan venir, coger un libro, leer, dejarlo La idea es que sea un espacio abierto donde todos vosotros y vosotras podáis venir a leer sobre ellos Yo quisiera agradecer al Centro Cultural de España pero también a las personas que nos han venido a acompañar a promover algo que es tan importante que es la lectura Yo quisiera que ustedes vean esta biblioteca como algo de nosotros que sea de todos Entonces pueden ustedes venir, leer un libro, devolverlo y recomendarlo a otras personas Estas comunidades se seleccionaron de acuerdo a las necesidades vistas por nosotros de que ninguna de ellas cuenta con una biblioteca para fomentar la lectura con los estudiantes ni con el resto de la comunidad Además de esto, nos hemos comprometido a realizar un seguimiento a todas las comunidades donde se está entregando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!